En mis actividades dentro de la organización ADRA, en conjunto con la OIM, brindarle apoyo médico a las personas que lo necesiten. Hay una conexión con el Ministerio de Salud Pública. Una vez estando allí, planificamos nuestras actividades diarias. Generalmente son visitas a centros de albergue temporal o a la comunidad. Hay personas que no pueden optar por una cita y nuestro trabajo se basa en dar la atención en el hogar y tratar de conectar a estas personas al Sistema Nacional de Salud y de ahí a las diferentes especialidades que ameriten. Atender a personas con movilidad humana a mí me causa como una mezcla de emociones en vista de que a mí también me tocó migrar. Y como profesional de salud, atender a las personas es por lo que nos formamos. Llevar una ayuda es por lo que nosotros estamos en el día a día. Pero en mi caso, atender a personas en proceso de movilidad humana a mí me ha dado como un valor extra porque he vivido casi que la misma situación que han vivido ellos. Llevar una ayuda es por lo que nosotros estamos en el día a día. Llevar una ayuda es por lo que nosotros estamos en la Früh. Llevar una ayuda es por lo que nosotros estamos en la梁Pundommerneta, y hemos pedido una vida existida, que nos afalar una humanidad humana a mí me Ruth,